Arrímese mi compay y suba por la vereda Haga usted un alto en la brega y tráigase a la comay Yo pondré mi lelolay y usted un acorde sencillo Mientras nos dan un pocillo de café de aquí colado Ahora que usted ha llegado, irse no va a ser sencillo Ahora que usted ha llegado, irse no va a ser sencillo Por un rato dejaré el tapón y la bocina La selva capitalina Desde el monte miraré La tacita de café Me la tomo en el peño Pues fue allí en otra ocasión Donde conversando juntos Dimos comienzo a aquel punto Donde se oyó un nuevo sol Dimos comienzo a aquel punto Donde se oyó un nuevo sol Esa fue santa ocasión Para estrechar la amistad Un sentimiento de verdad Y firme como este peñón Nuestra amistad tiene un don Y es simple como un lelolay Encuentro mejor no hay Que el de un trabajo conjunto Trabajar ese es mi asunto Arrímese mi compay Trabajar ese es mi asunto Arrímese mi compay Venga Arrímese mi compay